Saludos, bienvenidos. Se acerca la Navidad, la vemos ya en casi todos los escaparates y antes de entrar en diciembre llega la gran recogida del Banco de Alimentos. Con nosotros tenemos a su presidente, a Cecilio Santalices. Bienvenido, Cecilio. Muchas gracias. Llega la Navidad, pero no llega igual para todos los hogares, ¿verdad? Efectivamente, y para eso está la generosidad de la gente y el Banco de Alimentos, que un año más intentará hacer todo lo posible para que todo el mundo tenga esas fiestas y no haya ninguna diferencia, sobre todo en las casas que hay gente más pequeña. La gran recogida se centra en un fin de semana, pero hay que aclarar que no solamente en este fin de semana, ¿no? Bien, la gran recogida, que es una campaña a nivel nacional, se centra, como suele ser habitual, en el último fin de semana de noviembre. En el caso de Orense, pues será este viernes, sábado, y el domingo en algún establecimiento que abra. Si es cierto que también lo vamos a continuar hasta el 6 de diciembre en los establecimientos que aceptan la, digamos que la donación en caja, metálica, pues en la cantidad que cada uno quiera aportar. Esa alternativa llegó con la pandemia. Cuando no podíamos manipular y había ciertas restricciones, no se podía dejar alimentos en las cestas y surgió la posibilidad, esa campaña, de donar dinero. Correcto. Llegó y se quedó. Sí, hubo ciertas dudas porque los bancos de alimentos, no solo de Orense, no pedían dinero. Una seña de identidad era precisamente pues este tipo de campañas y normalmente con voluntarios que lo explicaba y que estaban allí con absoluta educación y pues pedían la colaboración de las personas que entraban en el establecimiento por el tema del COVID y las restricciones sanitarias, bueno, pues no se instauró esto, ¿no? Es decir, con los tiempos hay gente que a lo mejor prefiere pues donar una cantidad de dinero, la que sea, en la caja y bueno, pues así sabe que también ese dinero va a ir íntegramente para la compra de alimentos. Tiene pros y contras, pero bueno, al final se ha quedado y habrá mixta en algunos establecimientos. La gente no verá ningún carro ni ningún voluntario porque solo será a través de la caja, como no tenemos un número suficiente de voluntarios para cubrir todo, pues hemos priorizado en los establecimientos que aceptan la mixta, tanto la económica como la clásica de poner en el carrito y ahí es donde intentaremos estar cubiertos en toda la provincia por voluntarios del banco. Los voluntarios son la pieza fundamental sin la que no funcionaría la campaña, ¿no? Ni la campaña ni el banco. En el banco de alimentos somos todos voluntarios y no solo hay ese trabajo ahora de este fin de semana, sino durante todo el año y especialmente en estas fechas porque aunque digamos que la aportación, la posibilidad de aportar dinero disminuye la cantidad de alimentos que se deja en los supermercados, después hay una labor importante de clasificación, de preparación y entonces ahí también se vuelven a necesitar voluntarios y como aprovecho, Laura, que me has preguntado a los voluntarios, pues hago un llamamiento que aunque empieza mañana, pues la medida de lo posible, la gente que aún pueda disponer de tiempo, que se anime, que nos llame para poder asignarle a algún supermercado. Bueno, en concreto me transmiten las voluntarias, Lidia, Chus, que son las personas que normalmente cada año se ocupan de esto, que están muy preocupadas con algún supermercado del centro, de la calle Vallín Clán, que bueno, que es importante porque hay algunos que sí que funcionan muy, muy, muy bien y que a estas horas pues estamos ahí, que necesitamos gente. ¿A dónde tienen que dirigirse los voluntarios o cómo contactan con vosotros? Bueno, pues si llaman por teléfono al número 88 24 23 44, pues cualquiera de mis compañeras pues ya le coge los datos y ya lo coordinan o a través de la página web de FESVAL o del propio Hola Nuestra o directamente a lo mejor le llaman a vosotros y que le dais mi teléfono y le llamaremos seguro. La solidaridad de los obrensanos, ¿en qué niveles está? Porque no podemos olvidarnos de que la situación es la que es. Sí, a ver, no sería justo si nos quejamos, es decir, en el Banco de Alimentos estamos muy satisfechos por la respuesta normalmente de la sociedad, y la sociedad obrensana es generosa, ampliamente generosa. Sí que es cierto que, pues como en el resto de España, el número de donaciones, hablando de, por ejemplo, de la gran recogida, desde que hay esta posibilidad, que es lo que podemos medir, pues bueno, pues de media en España ha caído como un 40%, las aportaciones de alimentos, pues también ha disminuido posiblemente, o bueno, posiblemente no, seguro que es por el aumento de la inflación, el tema de los precios, hay algunos artículos que están prohibitivos y bueno, y eso lo podemos entender, queremos revertir esa situación, pues piensa que, para haceros una idea, que nosotros normalmente será entre 30.000 a 40.000 kilos solo este fin de semana, supone a lo mejor el 15% de todo lo que repartimos a lo largo del año, por ejemplo, el año pasado repartimos en total más de, pues casi un millón de kilos, 924.000 por ahí kilos. Bueno, pues, en la gran recogida, en la que contamos también, digamos, que la campaña toda de Navidad, de empresas que te llaman, colectivos que van haciendo cosas, unas con grandes cantidades, otras más modestas, pero todo hace, todo kilo a kilo, pues a lo mejor llegamos a los 80 o 90.000 kilos, y bueno, y ahí es en lo que nos queremos mover, por eso queremos pedir un esfuerzo a la sociedad, sabiendo que, bueno, que la cosa no está fácil, para intentar cubrir. ¿Cuáles son los alimentos prioritarios, los que más se necesitan ahora mismo? Bueno, pues, yo creo que lo decimos siempre, son todos un bienvenido, pero que la gente piense en lo más básico, de una cesta de la compra normal, y yo creo que estamos hablando de aceite, de leche, de conservas, legumbres, cacao, galletas, alimentos infantiles, yo creo que esos son los principales. Aumenta el precio de la cesta de la compra, descienden las donaciones, pero aumenta también el número de familias que recurre al banco de alimentos, o que el banco de alimentos llega a ellos. Sí, bueno, ya sabes que nosotros le damos directamente, nosotros lo que le damos es a las entidades adheridas, que son las que están, digamos, en la calle, y las que reciben. Las que distribuyen. Sí, las que distribuyen. Obviamente nosotros estamos dentro de la sociedad, cada uno, los voluntarios, pues cada uno vive en su barrio y ve las cosas. Y sí, se ha clonificado en algunos, que creo que además Cáritas Provincial, pues lo recoge así todos sus informes anuales, esa clonificación de la pobreza, y después, bueno, pues personas a lo mejor que con empleo, precario o no, pero con empleo, y normalmente con cargas, personas mayores o con niños, pues que están pasando dificultades puntuales, pero dificultades. Y después, bueno, pues las personas, los retornados de algunos países como Venezuela, que en algunos sitios, pues ha supuesto un mayor esfuerzo, como en su momento con la, desgraciadamente con las personas que salieron de Ucrania. Reconocías que el banco de alimentos no solo trabaja este fin de semana, está operativo durante todo el año, lo visitamos incluso muchas veces. ¿Cómo se trabaja durante todo el año en el banco? Hay unas personas que, bueno, merecen el mayor de las admiraciones, y yo creo que debería ser así, porque la gente que no conozca el banco, pues que se pase. Pues ocho, nueve voluntarios que están prácticamente todo el día durante todo el año, como si fuese un trabajo. Pues lo hacen, pues, de manera voluntaria, yo creo que es una gran familia. Pueden venir a ayudar, cada uno, como yo digo, cada uno hace lo que sabe hacer, lo que quiere hacer, o lo que a veces hace, en función de su disponibilidad y de sus conocimientos. Pero básicamente, ahora, cuando acabe la gran recogida, pues hay una labor importante, como te decía, de clasificación, bueno, pues por tipo de producto, por fechas de caducidad, o de consumo preferente, hay mucho trabajo. Hace años había mucho más, porque no había esa modalidad mixta de donativo en caja, y entonces el volumen de kilos era mucho más grande, y el trabajo era muchísimo más grande, pero siempre, allí siempre hay trabajo, siempre hay trabajo, y yo creo que hay un buen ambiente de camaradería. Intentamos hacer, bueno, menos de las que, hacemos menos de las que debiéramos de, pues muchas veces de alguna comida o alguna merienda, pues, pero bueno, yo creo que es un ambiente que la gente que, obviamente, que normalmente serán jubilados, ¿no?, quieran acercarse, pues tienen las puertas abiertas. Es decir, también, que para la gran recogida hay otros colectivos que nos ayudan, personas que repiten, que repiten. Ahora estaba pensando en un concreto en un matrimonio que se hacen con dos personas más, todos los fines de semana se hacen un supermercado que está en la calle Concejo, en Daris, y colectivos que, bueno, que sabemos que contamos con ellos de año en año, pues tienen esa disponibilidad, esa generosidad, porque al final, pues aunque nosotros buscamos que todos estén turnos como de dos o tres horas, al final la gente, pues, echa más, porque a alguno le pasa algo, falla, y a veces se enfadan también los supermercados, los encargados, yo lo puedo entender, pero, bueno, a veces las cosas no son tan fáciles de organizar o de coordinar. Ya te digo, pues ahora, pues hay, me dijo, chus, me lo decía ahora, subiendo, que 250 personas que hay, entonces, bueno, pues a ver si... Nosotros siempre decimos, queremos 400, pero bueno, a ver. Cecilia, muchísimas gracias. Ojalá esta entrevista nos esté viendo mucha gente ahora mismo y llame y se anote para este fin de semana. Ojalá. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todos ustedes también, como siempre, si se lo están pensando, no lo duden a echar una mano. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.